La Sobora, Chévere Ven y probemos otra vez Lo nuestro no se puede terminar Fue grande nuestro amor Y tú lo sabes muy bien Ven y probemos otra vez Ven y probemos otra vez Recuerda que dijiste una vez Que yo era todo para ti Que no podría vivir sin ti Probemos otra vez Es mejor que lo pienses Pues podemos empezar Al final Con el tiempo renacerá Ay, qué grande amor Ven y probemos otra vez Lo nuestro no se puede terminar Fue grande nuestro amor Y tú lo sabes muy bien Probemos otra vez Probemos otra vez Ven y probemos otra vez Ven y probemos otra vez Lo nuestro no se puede terminar Fue grande nuestro amor Y tú lo sabes muy bien Probemos otra vez Ven y probemos otra vez Recuerda que lo nuestro no se puede terminar Recuerda que no podías vivir sin ti Que no podías vivir sin ti Que no podías vivir sin ti Probemos otra vez Probemos otra vez Es mejor que lo pienses Pues podemos empezar Pues podemos empezar Y al final Con el tiempo renacerá Aquel grande amor Ven y probemos otra vez Lo nuestro no se puede terminar Fue grande nuestro amor Y tú lo sabes muy bien Probemos otra vez Y a bailar con el mundo Hasta amanecer Probemos otra vez Ven y probemos otra vez Probemos otra vez Ven y probemos otra vez Probemos otra vez Ven y probemos otra vez Ven y probemos otra vez Probemos otra vez Ven y probemos otra vez